Y así es como lo comentábamos, hoy se cumplen ya tres años de esa tragedia, de ese incendio que a las dos de la tarde, más o menos con 30 minutos, empezó en esta guardería de Hermosillo, la guardería ABC, un galerón acondicionado para cuidar a pequeñitos, más o menos eran 140 y bueno, los hechos ya rápidamente han cumplido tres años, tres años en los que no se ha visto justicia, no hay mayores culpables, solamente algunos integrantes de las autoridades estatales, pero el grito y el reclamo de esos 49 familiares que perdieron a sus chiquitos o de aquellos que resultaron afectados, sigue levantándose, Enrique. Y también estos tres funcionarios que siguen todavía en la cárcel allá en Sonora, dicen que están ahí injustamente, que las consideran las autoridades peligrosas de a deberas y que por ello es que no les han permitido salir del encierro. Vamos precisamente a Hermosillo, a donde el día de hoy, por supuesto, se recordó esta tragedia en la que murieron 49 menores. En punto de las 8 de la noche se encendió la primera veladora. Era para la cruz que tenía el nombre del niño Martín Raimundo de la Cruz Armenta. Su tía y su abuela fueron a pasar la noche en el lugar donde murió hace tres años, en la guardería ABC. La vigilia de las luces comenzó en un ambiente de tristeza. Artistas locales se sumaron a la causa y al dolor de los familiares de las víctimas y con canciones de aliento acompañaban a los deudos. Se leyeron 49 poemas con el nombre de los 49 niños fallecidos aquel 5 de junio del 2009. Siete madres de familia subieron para cantarles a sus ángeles, voces que llegaron hasta el cielo. Pasadas las 11 de la noche, más veladoras se encendieron y el sonido de un caracol marino se dejó escuchar. Los sacerdotes dijeron que ese sonido representaba la voz del llanto, del luto y la lucha. El señor obispo de Saltillo, Raúl Vera López, ofició la ceremonia de oraciones. Bendijo unas mantas de exigencia de justicia y varios pares de sandalias, zapatos, para exhortar a los padres a no paralizarse ante la crítica y la mentira. El obispo dijo a los presentes que la vida que se fue de los 49 ángeles debe ser su fuerza para seguir luchando por conseguir justicia en un sistema corrompido. No es para nosotros, no puede ser inútil, la vida de nuestros niños. Hoy es una vida triunfante, es una vida impresionantemente gloriosa. La vigilia de las luces culminó poco después de la medianoche, después del mensaje y la bendición del obispo. Con imágenes de Víctor Valencia para Noticias Telemax, José Manuel Urbano. Vamos ahora con más actividades precisamente en torno al recordatorio de estos 49 pequeños. Así es una misa, como le comentábamos, que se ofició por el obispo de Saltillo, que fue allá a su honor a presenciarla, y en donde se pide nuevamente un grito de justicia. Las celebraciones religiosas para recordar a los niños víctimas del incendio de la guardería ABC fueron muchas. Una muy significativa es la que ofició el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, en el Templo de San José, donde el Movimiento 5 de Junio colocó una gran manta en el altar, en la que exige justicia. El obispo manifestó a los deudos el gran apoyo que la sociedad mexicana les muestra, la cual hace suya la tragedia, y recalcó que el triunfo de la justicia y el bien está asegurado. Sin embargo, Dios nos responde con las vidas delante de él de estos niños, que son las que están impulsando la lucha por la justicia, por la no impunidad de este hecho, y también porque no se vuelvan a repetir estos hechos. Esto es lo que tenemos que aprender. Durante la celebración, Monseñor Vera bendijo varias mantas bordadas por artesanos mexicanos y familias que se unen a la tragedia con mensajes de aliento para los padres que perdieron a sus hijos. Nos llegaron mantas de Ciudadanos Solidarios, de Chiapas, de Oaxaca, de Mérida y del DF, de Jalapa, Veracruz también. La idea es ponerlas donde... Las vamos a poner, un tendedero, en la plaza de Mirana de Sobeldía. Imágenes de Carlos Fernández, Brenda Hernández, Noticias, Telemax. Bueno, y este reclamo de justicia hizo eco en diferentes partes de nuestro país. Uno fue aquí en la Catedral Metropolitana, en donde un grupo de personas se congregó para recordar a aquellos pequeñitos que perecieron por este incendio allá en Sonora. Nombraron a cada uno de los pequeños y, bueno, por ellos también se lanzó un globo. Aquí se pide también la desaparición de este programa de subrogación de las guarderías del IMSS. Dicen que incumplen las reglas que impone Protección Civil, además de que opera el 90% de manera irregular. ¡Nachel y este es Andrés González Daniel! ¡No debió morir! ¡Con esta niebla, pero no lo partía! ¡No debió morir! ¡Rud, Naomi, Madrid, Pacheco! ¡No debió morir! ¡Santiago Corona Carranza! ¡No debió morir!